algún evento económico, algún dato. O sea, ¿qué influye más? ¿La línea editorial o la redacción? ¿O la formación o la formación teórica que pueda tener el periodista por su carrera de economía? Eso por un lado, o sea, ¿qué es lo que más gravita en el análisis? Y la otra cosa, refiriendo a lo que vos hablabas de la crisis de los medios gráficos, ¿hasta qué punto eso no está siendo sustituido? Bueno, está siendo sustituido, pero por medios electrónicos, y si esa no es la tendencia de todos modos, ¿y por qué lo ves como un problema tan serio? Digo, si los medios electrónicos toman el espacio de la gráfica, entonces... Es un problema serio para los que es el modelo de negocio de los medios. O sea, es cierto que los medios electrónicos están tomando la gráfica, pero hoy por hoy la publicidad de los medios online es un décimo de lo que era la publicidad en la buena época de los medios gráficos. Entonces, ahí hay un problema económico que es difícil. El caso que yo te contaba antes de New York Times, es que hay un post, ¿cómo seguís financiando una buena producción periodística de calidad si no tenés publicidad por detrás? ¿De los medios gráficos que tienen además presencia online financian eso principalmente con la publicidad de la gráfica? Claro, todavía en la transición, digamos, no te cierran los números. La publicidad online es mucho menor a la publicidad de la nuestra y la nada. Y tu primera pregunta, digamos, ¿de qué pesa más? Digo, no tiene una respuesta completa para cualquier cuestión. Depende, digamos, de tu día, de un dato más antes, del espacio que haya, de las ganas que tengas de pelearte. En general, desde afuera de los medios, hay como una visión mucho más conspirativa de lo que la realidad de los medios es. La realidad de los medios es completamente caótica. O sea, los medios son un sistema complejo en el cual la formación de una noticia es una especie de pinball que sale de una idea de alguien a las 11 de la mañana y rebota en el editor que tiene sueño y se quiere temprano a la casa y se peleó con la mujer. Hay millones de cosas que entran en el camino de una noticia que hacen que el resultado final sea resultado de una cosa mucho más caótica que lo de afuera tiende a verse. Al otro día, digamos, cuando vos te relatan las formaciones de una noticia parece más ordenado lo que en realidad es. Pero en realidad es súper caótico. O sea, tenemos un sistema complejo complejo en el sentido físico y matemático de los sistemas complejos. Sí, sobre esto último, sí. La línea... Para mí igual la línea editorial sigue pesando mucho en la agenda de cada medio. O sea, en qué se incluye y qué no. Después es cierto que es un caos y que a veces uno trata de sortear ese límite y lo sortea. Pero sigue influyendo mucho en qué temas se tratan y qué no. Cuando yo entré a BAE, era de Spolski, por ejemplo. Spolski se lo tenía en el tiempo argentino y de Radio América y de CN23 y de muchos medios así. Y no se podía poner la palabra inflación en los títulos en BAE. Es porque después se lo vendió a otro grupo cercano al oficialismo, que es el grupo Hermos, los dueños de Crónica, que dejaron que se escriba la palabra inflación. Pero no cambió mucho el contenido. O sea, sí, hay un espacio de disputa que antes no había. Pero porque a veces también se da eso por la dinámica del colectivo de trabajadores, del colectivo de profesionales. Hay un momento en el que te derrotan, te quiebran. Y decís, bueno, está bien, no propongo más, no, ya está, no va a salir. Pero a mí no me pasó nunca eso. Yo siempre, yo trabajo a la mañana con Ernesto Teremo y en esa mesa soy prácticamente un kirchnerista. Y a la noche en América con Graña y soy prácticamente un opositor. Porque me rompe los huevos que me digan lo que tengo que decir y porque reacciono en confrontación a eso. La línea de Teremo para mí siempre fue algo contra lo que peleaba. No sé si fue porque me tocó justo la volvía en medio, jodido, no sé. O muchos, entonces siempre peleé, no sé por qué. Pero es así de caótico como dice Seba y es a mí así de influyente todavía la línea editorial, como dije recién. No tanto la formación, porque en general suele tener poca formación todavía. Pero también esto de la pérdida de cuando te quiebran, también te quiebran a la hora de discutir. Antes las reacciones eran iguales mucho más ricos de discusión. Y en cambio ahora no, porque ¿qué vas a discutir? Igual la línea viene tan fuerte, se pierde un poco eso. A mí me enriquecía mucho estar, por ejemplo, en la reacción de Crítica y discutir ideas con tipos de otras secciones. Y parece mentira, pero bueno, Crítica cerró hace tres años, empezó hace cinco. Al principio, hace cinco, todavía me parece que ahí había, igual en Crítica también era un seleccionado, había tipos nudrosos y estaba muy bueno en charlar con ellos, pero eso se perdió bastante, desde la dinámica del aburro, digo. Y antes, por supuesto, las veces que me ha hablado Nudler en páginas, antes de morir, para mí era como, ¡guau! Me habló Nudler y le llaman otra vida a Nudler. Y para mí sigue siendo hoy el tipo, el periodista económico más veroso que hubo en Argentina. Él y Enrique Cacho Silberstein, Nudler economista, y Silberstein también. Silberstein escribió en el diario El Mundo, si pueden buscar un libro que no se consigue en ninguna librería, están en mesas de saldo, que son las charlas económicas, que son notitas de él que sacaron el diario El Mundo en los 50 y 60, que dicen, que eran, ¿qué es el directorio, por ejemplo? ¿Qué es la inflación? ¿Qué es el jefe? Así, son cosas económicas bárbaras, bárbaras. Yo sueño con CERN, cuando algún día llegara a ser algo tan diáctico o más. Y me parece que CERN es uno de los continuadores de esa popularización de la economía más teórica, ¿no? Porque, como decía Tomás, nosotros muchas veces escribimos de política, en realidad, o de gestión, o de otras cosas, no de teoría económica, como sí escribimos. Lo otro, lo del modelo de negocios. Yo tuiteo compulsivamente unos, no sé, 15 quiz, 20 por día. Y eso hace como 2.800 caracteres. Y al diario le mando 3.500, 4.000, con la diferencia que el diario nos paga el sueldo, y Twitter lo hago gratis. Y, paradójicamente, en Twitter, como decía CERN, me leen como 60.000, y en el diario me le dan 5.000, con todas las furias, porque es un diario chico, económico, de nicho, y encima, bueno, que, digamos, oficialista. Entonces, claro, digamos, sí, se lee, en ciertos ámbitos se lee, pero, bueno, digamos, 10 veces menos que lo que hago gratis. Entonces, sí, hay un problema de negocio. Recibimos un problema de la profe que pasa como las discográficas y los músicos. Y es cierto, ahora se baja la música a Internet, entonces los músicos dejaron de cobrar y quebraron las discográficas. Pero los músicos siguen teniendo un curro que es tocar en vivo. Nosotros... ¿Aca la pudo cobrar? Es la misma. No, pero, digo, salvo algunos colegas que cobran por dar charlas a empresas que... ¿Cantos cobran? Sí, algunos no, ¿cantos? Sí, pero, está bien, pero un poco, digamos, que podés vivir de eso. No sé, no tengo ni idea, pero son bastantes, un cobro corto, chavo. Sí, a la empresa y todo eso. Bueno, quizás ese es el modelo de negocio, no sé, pero en todo caso será otro laburo, ¿no?, de periodista. Porque, digamos, es como que vas y le das... De vuelta, regresas a aportar la circulación de la información o el grupo te puede garpar. Para mí, la definición del periodista es, dije, la publica. O sea, ¿por qué la sociedad le da al periodista un lugar de privilegio? Porque yo puedo levantar el tubo y hablar con... Bueno, ahora ya con ministro me está de menos, pero... En una época yo voy a levantar el tubo y hablar con ministro o hoy voy a levantar el tubo y hablar con el presidente de una cámara o con el presidente de una empresa o con tipos así. Porque la sociedad me asigna a mí el rol de atender a este pibe porque después nos lo va a contar a todos. Y si yo estoy usando ese poder para después ir a darle una charla a Techin y cobrarle grosso, me estoy estafando a la sociedad. Digo, no con esto condeno a quien lo haga alguna vez y de hecho, nada, si lo haces, pero a la vez seguís publicando y la información que circulás ahí es simplemente un show. Yo, la verdad, conozco casos concretos de colegas que laburan en la tele y que explican en la economía y que después van a las empresas y no es que les tiran la reservada. Por ahí les venden que les tiran la reservada. Pero no es... Para mí esa sería la estafa. Esa sería la estafa. Digamos, vender... Pero bueno, por eso, ahí tenés de vuelta el problema del modelo de negocio. Porque cómo hace para financiar los sueldos que están por el suelo o están ofreciendo el 19% en cuotas comodísimas de recomposición escolaría sobre el básico. O sea, cada vez va a ganar peor el periodista gráfico, pero a la vez sigue siendo lo que dice Seba, el generador de la noticia, la industria pesada de todos los demás. Entonces ahí hay un problema que no está resuelto y que no está resuelto en las nuevas tecnologías. Es al revés. Las nuevas tecnologías lo empeoran y no ofrecen una solución de por sí como tecnología. La deformación económica. Haber estudiado una carrera que da argumentos para mí para pelear con fuentes y también con tus editores. O sea, terminás ganando discusiones, que no sé ustedes, pero terminás ganando discusiones argumentándoles sin entrar en una cuestión de que no entienda el otro y entonces le ganás por abandono, sino convenciéndolo con algún argumento más teórico, por decirlo de alguna forma, que termina siendo más convincente y terminás imponiendo tu idea. No es la mayoría de las veces, no es siempre, perdón, no pasa siempre. A veces te ganan y por cansancio. Pero es mucha otra vez, porque algunos medios son espacios para acabar cuestiones más de economía política, digamos, yo en el suplemento económico del diario durante mis inicios hace cinco años y durante los primeros años pude hacer entrevistas a todos los tipos que había leído, los amigos, ¿no? Pero a todos los tipos que había leído los marxistas, los keynesianos, los keynesianos, los nuevos keynesianos, a todos los pude entrevistar y gracias a estar ahí y poner cuestiones, hacer preguntas que o me quedaban de la carrera o preguntas de autoridad con esos muchachos que la verdad que ahí ya es por ahí una parte más romántica y no tan política, digamos, está buenísimo. Acceder a eso, a discutir con estos con esos economistas es muy interesante.